¡Amigos! ¡Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de K-Drop! Solo pido una cosa, por favor, que se escuche todo bien, que se vea todo bien, porque siempre que grabo un vídeo en este habitáculo de cuatro paredes, un techo y un suelo llamado habitación, suele haber algún tipo de problema. Pero esto tiene un motivo, no estoy grabando aquí por gusto. Ha habido calentado. Y va a haber calentado. Bueno, lo primero de todo, amigos, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de K-Drop. Importante, no vamos a poder jugar con las cámaras a pantalla completa o no, porque, como digo, estoy ahora mismo en directo y esto es lo que va a verse, pues, en todo el puto rato, ¿no? Lo primero, ¿por qué este vídeo extraído de un directo? Fácil. Para todos los directos yo siempre dispongo de algo de dinero, del cual tengo que depositar del banco para poder hacer algunas cositas en streaming. Resulta que hoy me daba toda la puta pereza depositar dinero. Siempre, amigos, código póker en la descripción, 10% extra de bonus de depósito. Para la gente nueva, 50 céntimos gratis, no podéis retirar nada si no depositáis 2 dólares y recordaros jugar con responsabilidad siempre. Entonces, tenía la opción de depositar dinero, pero me tocaba los cojones depositar dinero teniendo 3.000 dólares en aspectos. Entonces, lo primero que os voy a enseñar es cómo cojones he conseguido 3.000 dólares en skins. Bien. La batalla que estamos viendo son cajas de Freya que cuestan 20 pavos y su hermana mayor que son láseres. Entonces, básicamente esto o te da un ticket de un pavo o te suelta un arma que multiplica habitualmente por 2 el valor de la caja. También hay cuchillos y cosas muy gordas. Pero ese era el tema. La hermana mayor, Ceres, ticket de 1 euro, euro y medio, ahora mismo no me acuerdo. Y ahí ya sí que hablamos de buenos sartenazos si te cae algo. De momento, es classic, nos van ganando, pero tranquilos que la Ceres tiene sorpresas. Aquí remontábamos, tú, nos poníamos delante por 2 pavos. Un euro, coma, no lo sé. Le sacábamos un huevo de diferencia. Esto está ganado, chat, qué maravilla, qué espectáculo. Por favor, que pumpen, por favor, que pumpen. Un euro y medio para cada uno. Por cierto, sí, era ticket de euro y medio, no de euro. ¿Dónde están los pumpeos? Pues quedando 7 cajas como quedan. Ahí están. Special Globes de 2.030 pavos en Minimal Ware. De ir sacándoles 400 pavos con el doble cuchillo, se pasa a diferencia de 2.000 pavos. La batalla, yo ya estaba jugando una partida de LOL, tal cual. Hice la batalla, empezó la partida. Yo ya estaba jugando la partida de LOL y les dije, chat, hemos perdido la batalla. 100%. 100% porque literalmente nos tiene que caer algo de 2K o superior. En la caja Ceres sabéis que te caiga algo de 2.000 pavos es prácticamente imposible. Te cae la hole, el ticket de 3.000, los Crimson Emeralds o el Butterfleet. No había otra opción. Con eso, llegamos a la diferencia literalmente de 2.000 pavos. Última tirada. Pum. Y esto, esto, lo más importante de todo. Diréis, ¿por qué lo más importante? Ganamos por menos de un euro. 2.809 contra 2.808. Por menos de un euro. Gracias a Scripé, que le cayó a esto, ganamos la batalla. Es una puta locura. Lo que nos dieron aquí fue la OVP Príncipe, que es literalmente lo que tengo aquí. También tengo la P90, la de la colección esta random, pero me la intento sacar y no me deja. Entonces tenía para el directo de hoy dos opciones. Depositar pasta y no vender la OVP Príncipe para el próximo vídeo, porque quería hacer algo gordo. O vender la OVP Príncipe en directo y grabarlo para que lo veáis. Para que veáis que las cosas en directo, tío, son cosas que ocurren. Bueno, si os vais a la página de Catero, entráis en sorteos y aquí abajo escribís póker, os van a salir todos los sorteos que tenéis activos con el depósito requerido en los últimos días. 30 días. Si habéis depositado 5 paus, podéis participar en estos dos. Si habéis depositado 100 en estos tres, pues ya está. Que jueguéis con responsabilidad. Que no sea como incentivo, simplemente para agradecer a la gente que utiliza el código póker. Si tú no te puedes permitir entrar en un sorteo, no te lo permitas. Sin más, ya habrá otro sorteo donde podrás participar. Dicho esto, tengo aquí un puto psicópata llamado Jojo, que quiere hacer batallas. Quiere hacer batallas. Batallas de dos contra dos. Yo le he dicho que a mí no me importa, pero es un puto calentado. Es un suscriptor que deposita mucho. Un puto ricachón de estos de los cojones y quiere hacer batallas a enfermas, ¿verdad? No, no, en serio, Jojo, sin miedo al éxito. No, no. Ahí, ¿qué? No pasa nada, Jojo. Aquí ya te conocemos. Ahí, ahí, ¿ves? Ahí, ahí. Hanna, o sea, mirad el plan. El plan, ¿sabéis cuál es? El plan va a ser que el vídeo va a durar poco. A tomar por culo bicicleta. Jojo, por favor. Es mi puto momento de... O sea, el objetivo de hoy no es vender a OVP Príncipe para... No, el objetivo es sacarme algo. Tu padre remando. Tu padre remando en la katana, hostia. Ahí estoy, 500 pavetes. Va, por favor, algo más. Necesito que pumpéis algo muy gordo. Te lo juro. Jojo, necesito el día de hoy sacarme algo gordo. Tengo la necesidad. Vamos, Anders. Bueno, de momento sigo remando. No ha pagado una mierda, ¿eh? No ha pagado una puta mierda. Strange. Vale, a 100 pavetes. ¿Qué mierda de batalla? 982. Bueno. Holy shit. Qué puta aberración. A ver, ¿esto lo puedo vender? ¿Esto de momento lo guardamos o qué hacemos? Está vendidísimo ya. Bro, es que es un puto calentado, tío. Es que es un puto calentado, te lo digo. Voy a crear yo una batalla. Voy a crear yo una batalla. Tú la has creado de 700 pavos. Bien, te voy a enseñar cómo se crea una batalla de 700 pavos en la que te vas a hinchar como un mono, ¿vale? Vamos a meter 10 cajas de Poker. Y vamos a meter de últimas una Saracno Boy. Tranquilo. No, no, no. Esto ahora modificamos. 700 pavos. Clásico underdog. Solo te pido eso. Métete en Discord, joder. A ver. A ver, Yoyo, ¿qué voz? ¿De millonario? Es que de millonario el cabrón. Qué hijo de puta. Qué calentado. Bueno, Yoyo, creo esta batalla. ¿Te pareció bien? Me parece bien. Así te puedo robar un poco más como en la anterior. Te toca bombear a ti. Escúchame, ¿tu cuenta cómo está ahora mismo? ¿Vienes de palmar o vienes de ganar? Vengo de palmar. ¿Mucho? Bastante. Me gusta. Vamos al lío. Me gusta porque te tiene que pagar. La marauder me mola mucho esta caja, ¿eh? Como allá, bujía, papadre. Factory mío. De nada, Yoyo. De nada, Yoyo. A ver si a ti te paga la poker. Porque a mí, ni agua me da. La última vez que le abrí rollo psicópata, arabesco dorado. Así que confío en que no vaya a pagar tanto, pero espero algo. Un taloncito. Un taloncito. Talones no, tío. Casi armas de 500 pavos mejor. Me gusta. Me gusta. Taloncito. Yo vengo a robarte hoy. No, no, ya me he dado cuenta. Estamos compartiendo. Por favor, marca cuatro guantes. A ti. Mira, de hecho, creo que fue la última vez que la abrí. Me soltó la Glock Fade en Factory New. Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado, cabrón. Va a estar complicado. Bueno, ahora viene más Aracno Boys. Vale. La mía hemos palmado mucha pasta, ¿eh? Todo. De hecho. Wild, Wild, por favor. Bueno, cuchillo. Nos la pelan. Le sacamos un huevo, ¿eh? Cuchillo. Eh, Yoyo, cuando quieras, ¿eh? Necesitas un Bowie, tú. Cuando quieras. Al ritmo. No hay prisa. De verdad. Tranquilo. Vale. El AK-47. No me disgusta. 103. 51. Bueno. Madre mía de mi vida, tú. Ya estamos, profe. Ay, qué madre mía de mi vida. Eh... Qué bonita vez que te remen las batallas. 813. Nos ha dado una Inminent Danger. Field Tested. ¿Vender? Obvio. ¿Cómo preguntas esas cosas? Bueno, voy ganando 400 pavos en total. Me gusta. Creamos la misma, viendo que no ha pagado nada. Yo diría de una de Under. Vale. La misma en Under. ¿Te parece? Me parece. Hoy sale sin nada. No. No, 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 no. Escúchame. He vendido un príncipe. No me lo he sacado por intentar pumpear con él y sacarme algo. O sea, por favor, hoy no. Hoy no es el día de palmar. Como pumpees en esta. Por favor, factor in you. 90 pavos. Fuck. La Marauder se porta, eh. Mira, te la decía el otro día y tú me decías que no, que era una mierda de caja. Y yo te decía que me gustaba. Pero ¿sabes la típica que haces una batalla de 10? No te paga una puta mierda. Y ya le echas la prohibición. Vaya. ¿Tú qué pasa? ¿Vas a pumpear en las Under y en las Classic, no? ¿Cómo va? Sí, sí, soy. Así soy. Vale, 37, 37, 31, 8. ¿Ok? Por favor, hazlo. Píntale la cara. Yo veo unos guantes ahí morados que... Por favor. En cualquier momento. Eso es Pandora. ¿Morados o rosa? Morado, ¿no? Sí, sí. Yo veo más una SG, por ejemplo. Una B pelanina Strike. ¡Ahí va! Ahí va, ahí va, ahí va. Por favor a ellos, por favor a ellos, por igual a... Hostia puta. Se lían. Dos cuchilletes en la Aracno Boy y listo. Sacan 440 pavos. ¡Vamos! 300 mínimo, por favor. Oh, vale el escarrio, hijo de puta. Estamos a 200. Hijo de puta, repite, 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 repite. ¿Vale? Nos vale. Nos vale. Ojo, que estamos a 40. Por favor. ¡Vale! Allí está. Bien. Estamos a 100. Por favor, no la harías. Por favor, no la harías. Nada, Aracno Boy. No nos la metas. ¡Vale! ¡Bravo! De 3-3. Esta por lo menos ha pagado más, ¿eh? Claro. Oye, que está acertando, ¿eh? Mira, el Nomad ya toca guardarlo. Nomad Knight guardado. Vale. Me gusta. Yo seguramente haga skin changer, pero de momento me lo guardo. No, sí, sí, obvio, pero estamos hablando ya de una skin de 1.000 pavos. Sí. Y de momento vamos 300 abajo por ganar 2.000. Esta la creas tú. Esta la creo yo. Sí. Me gustaría, si puedo lanzar triple, más cajas más baratas. En vez de cajas tan gordas. ¡Eh! Lo que quieras. ¡Hostia! Tres cajas. Es que es un psicópata. Vale. Las trench, por favor, hidropónica a ellos. No, a ellos no. Por favor. Clásico. Esta, esta y la desertidra, ¿eh? Vale, no me disgustan. La quitan sacando remo. Y la tuya, Fattorino, ¿eh? Vamos a strange. Vale. Los míos son 700 y pico. ¡Ay! Filtested, puta. ¿Eh? No, 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 no. ¡Me cagordo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! Estoy con Yoyo haciendo batallas de enfermos. Es Yoyo. Es para YouTube, María. ¿Quieres saludar? Hola. ¡Hola, María! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿No confías? Me gusta muy poco. ¿En serio? Pero muy poco me gusta. Vale. Vamos a intentar cambiar la mente. Como suelte la AK ahora... La tengo metadísima la tengo. Pero como suelte la AK, lo vas a abrir todos los días. Tú tienes que pensar en esta, en que te suelta una hostia de 500 pavos y ha remado 10 cajas. Y ya con eso, el pensar que si suelta un sartenazo vaya a tu lado. Ya está. O sea, que cagan armas tierdos, rollo AV-Planestrike, LSG, 400, 500, salonita allí. Y luego un sartenazo que vaya a tu lado. Con eso ganas. De todos modos, que poco está pagando, ¿no? Yo, yo, tu sita es una mierda, ¿eh? Ya, ya, ya. Te recuerdo que estamos con los mismos tickets, ¿eh? ¿Con los mismos? Ah, no jodas. Nos ha tocado lo mismo de momento a ti. Venga. Ah, vale, vale. Hablas de lo que nos ha caído. 500 pavos, ¿eh? En buen estado. Por favor. Hostia, no me lo puedo creer. ¿Necesitamos un talón? O superior. Bueno, venga. Sumamos un poco. 150. Bajó muchísimo de peso la de Bucado. Sí. Estaban 200 y pico antes. Bueno, es que realmente, excepto el AVPlanestrike, de mi caja han bajado todos. Los cuchillos costaban más de 1.000 pavos cada uno. Eh, tienes razón. No paga una mierda. Tienes razón, chat. ¿Para qué vamos a mentir? Por favor. Vale. Bueno. 200 pavetes en total. 360. Estamos a 240. El SG. O sea, el SS. ¡Hala! ¡Hala! Confía. Un talón. Hostia, es mucha diferencia, ¿eh? F. El underdog. Era debajo del perro, sí. Era debajo del perrete. Fuck. ¿Puedo decir una batalla, por favor? Dime. Cinco cajas de 90 pavos. ¿De Arachno Boy? Exacto. Pero a esto le tengo que añadir algo, si no, no es divertido. Hostia, bro. Eso huele muchas cajas muy baratas. ¿Cómo tienes el ano? Dilatadísimo. ¿Detrás de la de tarifa hay algo? No. ¿Son todo tarifa? Son todo tarifa. Vale, se me acaba de acelerar el pulso. La última vez que jugué así una tarifa fuerte, me soltó la White Lotus. ¿Tú sabes lo que hace que no gano yo en la caja del tarifa? Bueno. Hoy podrás decir que ya tocaba ganar así en una caja de tarifa. Vale, me da un pulso un poco lento porque como palmemos esto estamos fuckered. O vendemos el nómado o no podemos repetir la batalla. Y si lo vendemos, el que va a hacer el Olimbo ya ser yo. Tenlo claro, por favor, tarifa. Vale, pegatina de mierda. También te digo que pumpen ellos también, ¿eh? Bueno, vale, recuperamos la pasta de las pegatinas más o menos. Estamos a 200 segundos. Estamos a otro pick. Aquí la Hot Rod, la Blue Force for the Skeleton. El Lightning Strike. La Glock 18. Es que tiene buenos artenazos, ¿eh? Pero el porcentaje es bajito de que lo suelte, tío. Va. ¡Vamos! Esta última batalla, 1.250 valor. La de antes eran 600 y pico. No se calienta nada este hombre. Absolutamente nada. Oye, la de antes fuiste tú. Sí, eso es verdad. Una cada uno. Por favor, tarifa. Madre mía, tío. Si esta no paga, la última decisión será tuya, ¿no? Pero yo veo un Olim, claro. De manual. Sí. Sí, sí, yo también. Lo que pasa es que no me hace mucha gracia. Voy a hacer ese puto Olim. Mira, mira cómo pumpeo. Por favor. Marvel Fate. Para recuperar un poco. ¡Puah! Vaya mierda lo que ha pagado, ¿eh? ¡Puah! Nomad Knight fuera. 11.22. ¿Lo ves bien? Qué puta calentada. Lo veo perfecto. Vitágoras he soído ya a mal. Vale, te cuento el resumen. Aquí está mi AVP Príncipe. Y la P90. Todo. Si palmo esto, se acaba el vídeo. Y la vida también. Se acaba el vídeo y la vida. Classic Underdog. Yo la metería... Classic. No ha pagado nada. Estamos de acuerdo en este punto. Vale, creado. La primera vez que me junto con Yoyo, amigos. No es la primera batalla que acabo con él. No es el primer día. ¡Eh! Se ha unido uno. No me lo puedo creer. No, 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 no. Salte de esta. Salte de esta. Este ruso me hizo perder 2.000 pavos en una batalla de Tarifa. Lo recuperamos. Dale. 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 ¿Qué hace un puto ruso metiéndose en una batalla de 2,2K? Le hice la batalla de 2.000 pavos full Tarifas a Tarifa en directo. No me lo puedo creer. Me he pegado un tiro en la polla, te lo juro. El vio entró en mi equipo. Perdí la batalla con él. Tarifa lo vio en directo. Yo pensaba que habías dicho que te hizo perder porque literalmente pumpeó él en el otro equipo. No, 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 no. No pumpeó él en mi equipo. Escúchame, nuestra, mi caja no nos ha pagado ni una. Ni una. Una Famas y una Temukao. Ya está. Que no, que no confiar. Que me mandas a la fila del paro, eh. Que no, que no confía. Bueno. No te quiero... Si es que, ¿sabes cómo funciona esto? Igual no paga nada y de repente te suelta una Gugnir. Ya está, tal cual. Cierto es. Por favor, a la izquierda algo, tío. No me lo puedo santo creer, eh. Nos vamos a ir sin que mi caja haya pagado absolutamente nada. Yo, yo. Yo le estaba comentando antes de que te unieras que tengo tu caja baneadísima. Vale. Creo que empiezo a entender el por qué. Por favor, en la última. Apaga una mierda, eh. Ah, Dios santo. Mira que una Golda a la vez que aquí no se hubiese puesto bien. A ver, pase lo que pase, yo creo que me planto, eh. Entiendes, ¿no? ¿A dónde voy? O sea, si pompeamos a muerte me retiro. Si no pompeamos a muerte, no hay más para hacer. Por favor, tarifa, tío. No has visto lo mismo, pero he visto la White Lotus pasando tan despacio. ¡Hola! Vale. Vale. No, no, no. Ya está. No, de verdad. Es lo que buscamos. No es lo que buscamos. ¿No quieres ganar mucha pasta? Es el momento. ¡Hostia! White Lotus. Bro. Nos sacan 4.000. 4.000. ¿Vale? 3.500. Quedan cajas, eh. Vamos. Píntala. Oh, Dios santo. Tengo el objeto tan para adentro que lo puedo hasta saborear desde dentro de la boca. ¿Qué tal el sabor? Acá, acá, ¿no? Bastante a popós, sí. La verdad es que sí, eh. Pero un Skeleton Fate nos pondría relativamente cerca a un hit decente y ya está. O un AWP Fate. Vale, 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 estamos a tiro de Karambit y un poquito más. Por favor, por favor, va, quedan cajas, quedan cajas, quedan cajas, quedan cajas. Si tenemos que pedir, ¿o qué? Tenemos que pedir en grande. Ya, ya lo sé, pero coño, yo con acercarme. El Skeleton. El Skeleton no llegamos, ¿no? Hostia, hija de puta, tío, qué locura lo que está pagando. Por favor, danos la White Lotus, por favor. Esta es una de las tortitas que en cualquier momento puede pagar. Vale, jo, qué puta mierda, tío. Te tiene que soltar a ti algo. Por favor, al Jojo, un AWP azulito. Un AWP azulito. Un AWP azulito, por favor, píntala. Mira en tu chat, mira en tu chat, quien nos ha hablado. No, FBBTV, what the fuck, man. Stop pumping, ¿vale? You already made me lost 2k last time. Eat our dick, bitch. Ok. Por favor, estamos a 1800, por favor. No me lo puedo creer, quedan dos. Jojo, quedan dos. Bro, qué rimada de batalla. Qué rimada de batalla. ¡Hola! Por favor, en la última, haznos vibrar. Haznos volver completamente loco. Hazlo, White Lotus, White Lotus, White Lotus, White Lotus. ¡Mierda! Mensaje para la gente. Recordar, cada uno tiene su disponibilidad económica. Jojo es multimillonario, así que se la suda. A mí me pica un poco, la verdad, hay que ser honestos. Pero siempre depositar dinero que os podéis permitir palmar. Yo esta noche voy a dormir. ¿Hubiera dormido mejor con un sartenazo BP que un ir en el inventario? Sí, sí, hubiera dormido mucho mejor. Pero bueno, cosas que pasan. Tenéis el link de la página en la descripción. No repito lo que he dicho previamente. No hace falta, creo que ya sois suficientemente pelos en huevos. Descripción del vídeo, en enlace a la página. Os quiero mucho, los sorteos. Jojo, nos volveremos a ver. Pronto. Vale, prepararé una gorda. Pronto.